Hoy es el día que vamos a estar trabajando sobre rubros y categorías. Es decir, las diferencias que hay entre los distintos rubros, las diferencias que hay a través de las categorías, los subrubros, qué cosa es aceptado dentro de las artesanías, qué cosas se aceptan, qué cosas no, las diferencias con manualidad. Eso hoy y mañana va a ser una jornada de evaluación. Es decir, se le van a dar unas fichas a los artesanos donde tienen que presentar cinco trabajos. Esos cinco trabajos van a ser evaluados. Tienen que poner abajo en observaciones qué técnicas se están utilizando y de acuerdo a eso se hace la evaluación. Se hace una evaluación por puntaje, de acuerdo a cómo transforman la materia prima, cuál es la estética del producto, si sirve para lo que está hecho. Es decir, son varios ítems que hay que tener en cuenta para determinar el puntaje. Trabajo en pos de los artesanos y en pos de las artesanías y las instituciones que se dedican a ellos. Así que me gusta decir que se hace selección. De todos modos, está muy buena la posibilidad que se da actualmente, que hace muchos años no se daba, que es que se puede separar lo que es manualidad con lo que son productores. Eso hace que ninguno quede afuera. Es decir, antiguamente cuando se hacía una selección de artesanos era, bueno, sos artesano o no sos artesano. Y el que no era artesano se quedaba con la cara larga. Tienen posibilidad de trabajo, no es que esto les esté quitando posibilidades. ¿Y con qué te has encontrado en General Pico? Tienen algunos artesanos de muchísimo valor, muchísimo valor que son, ya te digo, un 10 más o menos. Y algunos que, bueno, están empezando. Entonces hay que orientarlos por donde tienen que seguir. Es decir, esto de la selección no es solamente la selección, es artesanía, no es artesanía. Podemos decir, es artesanía, pero podés recomponer esto que tenés o podés hacer algo mejor con esto. Es decir, darles un poco de herramientas como para que se puedan presentar en otra fiscalización. O en esta misma, es decir, que se puedan presentar en la feria. Es lo que habilita tener esta selección, esta capacitación, habilitarlos para que estén en una feria. Exacto. Sí, sí, sí. Y darles pautas concretas de cómo tienen que ser en cada rubro, cómo tienen que ser los trabajos. Gracias. 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 Gracias.